Lección de un libro, vamos a ver qué aprendió Moniquita. Moniquita, ¿cómo se programa la mente de un niño? Pues vamos a hacer un ejemplo de una mente negativa. O sea que, pues, está mal. Pues, por ejemplo, empezamos con un niño y pues su mamá, pues, no le importa nada, lo deja ver lo que sea. Pues el niño, pues primero empezamos de lo que ve. Por ejemplo, el niño, pues, lo dejan ver lo que sea, pues, por ejemplo, si está viendo La Rosa de Guadalupe, violencia, matando y otras cosas, pues, es como un robot se le va a meter en la mente y pues va a seguir y seguir pensándolo. Ajá, así es. Y eso va a traer pensamientos, ¿cómo van a ser los pensamientos de ese niño? Pues, lo que, después seguimos con lo que escucha el niño. Si hay una persona que es negativa, no le importa nada, está echada y si escucha esas cosas, pues va a ser negativa. Si escucha una persona que habla puro chisme, ¿qué va a ser? Muy bien, chismosa. Y si hay una persona bien feliz, alegre, positiva y chismosa y otras cosas más positivas, alegres, pues va a ser una persona alegre, positiva. Y esos pensamientos los llevan a sentimientos, ¿cómo serán los sentimientos de esa persona? Uy, pero si es una persona, pues, que no le importa nada, pues, por ejemplo, lo que escuchó y lo que vio, pues, eso lo va a convertir. Exacto. Pues, por ejemplo, si come muchas cosas, va a estar gordo y va a estar, ay, no, no quiero hacer ejercicio, estoy muy triste, pero si es una persona positiva, va a estar, ay, quiero leer, me gusta hacer mucho ejercicio, voy a comer muchas verduras. Entonces, esos sentimientos los llevan a acciones, ¿cómo serían las acciones de una persona negativa? Pues, si una persona negativa estaría echada, no le gustaría nada, estaría todo el día triste, negativa, pero si es una persona alegre, positiva, pues, estaría todo el día contento, estaría leyendo, jugando y, pues... ¿Eso serían las acciones de una persona positiva? Iría al gym. Sí, iría al gym. ¿Y los resultados, cuáles serían? Pues, si es una persona mala, de violencia, pues, va a ser, pues, va a terminar con un esposo malo, que lo va a pegar, y también, y va a ser pobre, va, no va a ser millonaria, no va a tener mente, va a estar mal. Pero si una persona positiva va a tener un esposo bueno, va a ser millonaria, va a ser positiva, y buen corazón, va a leer, y va a ser... y Dios la va a amar. Muy bien, excelente. Eso fue lo que aprendiste de tu primera lectura de los secretos de la mente millonaria. ¡Bravo!